El tema del agua, no, no, no llega al agua para aquí, no llega, no llega. ¿Y hace cuánto tiempo que tengo en el problema? Ya hace más de un mes, que un día que lo largan, que no la largan al agua, ya si la cortan al agua directamente. ¿Y todos los vecinos están con el mismo problema? Todos, todos, todos los vecinos. ¿Y cómo hacen? Sí, uno tiene que levantarse, mire, yo me levanto a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana ando juntando agua. Uno sabe cómo hace, yo lleno botellas así de agua, y tengo. ¿Esta es la primera vez que le pasa esto al barrio? No, mire, yo hace 40 años que estoy viviendo, pero siempre ha sido problema, siempre. ¿Y ahora mucho más? Oh, peor. El agua, que no los tengan sin agua, no hay agua para lavar, no hay agua para el baño, nada, 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 nada.